Estamos en vivo en Puntal AM hoy hasta las 12.30 y abordamos recién el tema de inseguridad o la falta de seguridad en nuestra ciudad. Los asesinatos que llevamos en un promedio muy preocupante para lo que llevamos de año, hasta este 10 de marzo. Bueno, trazamos un paralelismo, nada que ver en cuanto a proporción, pero lo que está pasando en Rosario, que preocupa a todo el país y que viene pasando desde hace mucho tiempo, pero es cierto que se empezó a visibilizar más a partir de la balacera en el supermercado de la familia de Antonio Larrocuso, su relación con Messi, la repercusión mundial que tuvo, una serie de cuestiones y idas y vueltas entre el gobierno de la provincia de Santa Fe, el gobierno nacional, la oposición en un año electoral, también tomando partida de este tema que es muy serio y que necesita de herramientas contundentes y de políticas públicas a largo plazo. ¿Qué es lo que está pasando en Rosario? A partir del anuncio del gobierno del presidente Alberto Fernández, del envío del ejército a cumplir tareas de urbanización, como se conoce, y de la falta de especificación de las tareas que van a cumplir y van a cumplir estos efectivos federales o estos ingenieros militares en la ciudad de Rosario. Estamos en contacto con un colega periodista, Hernán Álvarez, periodista de Rosario, para que nos haga una fotografía de la situación actual. Hola Hernán, Paula te saluda, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va el río Cuarto? Bueno, también bastante preocupados. Hace horas tuvimos a un muerto, ¿no? En un barrio, alguien que había sido previamente linchado. Esto también, no sabemos las causas, pero allá está establecido que está ligado al narcotráfico. Acá todavía está todo bajo investigación. Contanos cómo están atravesando como comunidad, como sociedad, esta situación que es bastante preocupante y acuciante desde hace ya muchos años, ¿no? Sí, sí, esto no comenzó ni ayer ni en el año pasado. Esto comenzó a acentuarse hace unos 10 años aproximadamente. Hubo cambios, digamos, dentro de la cúpula ministerial y eso también trajo algunos cambios a nivel de lo que tiene que ver con el manejo de la policía y demás. Y eso acentuó los conflictos. Sabemos que la policía también está involucrada. Es un problema muy complejo y lo que siempre pasa quizá en Argentina es que todos los estamentos del Estado se pasan la pelota, por usar un término futbolístico, y nadie se hace cargo. En realidad es un problema muy complejo. A mi criterio es un problema que tiene que resolver el Estado Nacional con la ayuda del Estado Provincial Santafecino, pero básicamente el Estado Nacional. Aquí, desde hace muchos años, la banda de los monos ya sonaba, estoy hablando del año 2007, pero bueno, esa banda criminal no fue parada, no fue, digamos, detenida en su accionar, y fue creciendo, fue creciendo con el corraro de los años y nos encontramos con una situación hoy muy compleja, con guerras entre bandas, en realidad los monos también tienen clanes enemistados, entonces es un tema muy complejo que se une a lo que es la venta, al exterior, en fin. Rosario, ustedes saben que tiene una posición privilegiada dentro de Argentina, en el sentido que es el puerto de ultramar, de salida de toda la producción del NEA, sobre todo, y podría también tomar el NOA, porque sabemos que en Argentina tenemos una mala, digamos, una mala circulación hacia el Pacífico, entonces también la producción del NOA llega hasta acá, entonces todo eso se ha combinado, es una combinación explosiva que ha hecho que esto ha pasado. En realidad los políticos ahora ya no saben cómo frenar esta ola de extensión de la criminalidad, fue algo que fue creciendo paulatinamente, y este año vamos camino a, desgraciadamente, un homicidio por día, alrededor de 360 homicidios. Estamos llevando, en lo que va del año, sí, más o menos, superamos, no superamos, pero estamos cerca de un asesinato por día. Bueno, y en ese plano, ¿qué dice el gobernador? Porque en su momento esto se empezó a conocer y tuvieron un cruce con el ministro de Seguridad, después el presidente hizo como una autocrítica, no fue autocrítica, fue, digo, ahora sí, hay que ayudar a Santa Fe, a nuestros hermanos rosarinos, pero no hacía nada, después anunció el envío de estos agentes federales, de los ingenieros militares, estuvo presente el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ¿cómo fue ese encuentro, esa reunión, que han empezado a tener más ese acercamiento a partir de las tristes circunstancias del gobierno de Santa Fe, del gobierno provincial con el gobierno nacional? Sí, aquí, como te digo, se pasan la pelota mutuamente entre el Estado Nacional, le echa la culpa al Estado provincial, el Estado provincial le echa la culpa al Estado municipal, luego Aníbal Fernández le echa la culpa a lo que pasa, digamos que es un problema histórico, pero que ellos no resuelven, y básicamente, a mi criterio, el gobierno de Perotti no ha podido frenar esta escalada. Acá en la provincia de Santa Fe, ganó Perotti con un lema muy claro, que era la paz y el orden, y la paz y el orden sigue sin aparecer. También se preveía, porque todo este tipo de clanes se han ramificado, como digo, se han extendido, se han diversificado en el negocio ilegal, y entonces el gobierno provincial no ha podido frenar. Las medidas las tiene que tomar también en parte el gobierno provincial con la policía, pero sabemos que la policía, gran parte de la policía está acordado, ha acordado con los narcotraficantes o con los criminales, por dos motivos. Por un lado, para también recibir una especie de coima por dejarlos trabajar o dejarlos operar, digamos, en su zona, y también porque les conviene para preservar la vida, o sea, son dos cuestiones. Por un lado, no estoy amigasado por los delincuentes, y por otro lado, gano más dinero que el dinero que me puede pagar el Estado provincial. Es muy complejo, es un tema muy difícil de resolver, se necesita gente muy valiente, y como digo, es como el fenómeno de las barras bravas en Argentina. Fue lo que fue paulatinamente creciendo y lo hemos dejado pasar, y ahora, bueno, es un monstruo, es un gigante que es muy difícil de desbaratar. Ese es el problema, ¿no? ¿Y qué expectativas hay con este envío de agentes o de gendarmería o de los ingenieros militares? Por más que el gobierno se encargó de especificar que no iban a portar armas, bueno, eso también es todo un tema, ¿no? Porque hay gente que va en representación del Ejército, las Fuerzas Armadas, pero, digo, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es la función? ¿Y cómo articulan con la policía y con los agentes que están ahí en Santa Fe? ¿Qué se sabe de esta especificación de tareas de estos 2.400 agentes que se van a sumar a Santa Fe que ya están llegando? Tengo entendido que ya están ahí. Sí, sí, ya están acá. En realidad, este es el noveno desembarco, es la novena vez que hay un anuncio de que van a llegar más gendarmes en nueve años, o sea, es uno por año. Cada vez que hay más homicidios, desde el Estado Nacional traen más gendarmes. No sabemos muy bien cuáles son las tareas, en realidad lo que da la impresión es que es todo por la galería, es toda una movida hecha por... Claro, claro, es todo por la galería para simular que la situación está controlada. Lo que se ve acá en las calles es mucha gendarmería, pero frenando coches en las avenidas, con lo cual la tarea no es demasiado efectiva. Ustedes consideren que esta ciudad es muy grande y tiene muchas avenidas, y en realidad lo que hay que buscar acá es los barrios más populosos, las motos, o la gente que circula, pero en realidad, como en todos lados, se sabe dónde están los búnkeres, quiénes son los que venden. El problema más grave son las familias y los vecinos de este chico que fue asesinado, Máximo Jerez, de 11 años, eso es lo más grave, que viven mal, viven en la pobreza, viven en malas condiciones y además viven bajo riesgo de vida, o sea, son dos cuestiones, es doblemente difícil la vida para ellos. La verdad que habría que ponerse en sus botas y además no tiene recursos, no son gente de clase media que tiene recursos y dice, bueno, me voy a vivir a Río Cuarto, me voy a vivir a un pueblo acá en la provincia, no, en realidad, por ahí no tienen el dinero suficiente como para mudarse y vivir en otro lugar, como puede tener la clase media. Por eso la preocupación pasa por otro lado y ahí quiero resumir esta semana que fue muy movida desde el informativo y con el foco puesto de nuevo en Rosario, ¿cómo cierra institucionalmente? ¿Qué se les ha dicho a los ciudadanos por parte del gobierno provincial, tanto sea Perotti, y estas reuniones que han tenido esta serie de reuniones y desembarco de la nación otra vez, como vos decís, uno por año, el noveno ya, ¿llegaron a alguna conclusión un plan de lucha contra para la desarticulación del narcotráfico instalado en Rosario? En realidad no se sabe porque, como te digo, parece más de lo mismo, pero sí han implementado algunas cuestiones aquí. El intendente de Rosario, Pablo Harkin, lo que intenta es tener influencia en la designación de los jefes policiales, los jefes de cada comisaría, eso también podría ayudar y en realidad, como te digo, Perotti probablemente se vaya de su gobierno sin haber resuelto esto, que lo heredó, eso es indudable, pero no lo ha podido resolver, inclusive ha aumentado. O sea, en estos cuatro años la tasa de homicidios en la ciudad de Rosario ha aumentado, no solo que ha decrecido, sino que va en aumento, sobre todo el año pasado y estos 90 días o menos de 90 días que llevamos de 2023. Bueno, es preocupante, acuciante la situación, por supuesto, por más que el plan anunciado desde el gobierno y este envío de gendarmes y 1.400 agentes que se sumen a la tarea que ya se está desarrollando en la provincia de Santa Fe, bueno, arrojen ahí como altas expectativas, también se anunciaba la posibilidad de penetrar en las cárceles, en los penales, desde donde se manejan, ¿no?, algunas cuestiones que tienen que ver con las bandas, estas que mencionabas, Hernán, con los monos y todo, y toda esta guerra de pandillas que por ahí uno desconoce y tienen sus propios códigos y en el medio de la ciudadanía y es muy difícil la situación del día a día. La gente, ¿qué dice? La gente que camina por la calle, la gente del barrio. No, los comentarios, por ejemplo, dentro de los grupos de amigos de WhatsApp es ya estamos llevando a una situación límite. En realidad, como siempre, desgraciadamente siempre se puede estar peor, ¿no? Si comparamos nuestro país con Colombia o con México donde la violencia es mayor, bueno, podemos seguir avanzando, desgraciadamente, lo digo, podemos seguir avanzando hacia una sociedad más violenta. El tema es que la sociedad se plante y diga, bueno, hasta acá, hasta acá llegamos, basta de esto. Ha habido amenazas a periodistas, ha habido balaceras en juzgados, pero no ha llegado, yo creo que ni siquiera con esta balacera al supermercado ha llegado la gota que derramó el vaso para que esto cambie. Yo creo que esto va a permanecer. La noticia fue que habían identificado al menor que había amenazado a la familia a los padres de Máximo, ¿no? El chiquito también muerto en la balacera, que era un joven de 19 años con antecedentes y demás, pero de nuevo, estamos como en la superficie, imaginamos que hay que rascar muy profundo para llegar al nudo de la cuestión. Claro, y además lo que vos comentabas antes, el tema de las balaceras ordenadas por las personas que están presas en los penales. Claro. O sea que eso también es muy grave. Ahí también puede llegar a haber o seguramente hay complicidad de los servicios penitenciarios. Eso es un poco también lo que decía ayer Pablo Hapkin en su discurso de apertura de sesiones en el Consejo. O sea, hay que frenar con eso, hay que parar las órdenes de los capos de las bandas que ordenan matar a, digamos, a vendedores de droga de bandas. Sí, básicamente hay que dejar de proveerles teléfonos celulares y un montón de cuestiones, de herramientas para que puedan seguir delinquiendo desde adentro de los penales. Por eso se habla de la convivencia. Evidentemente, evidentemente no hay una decisión firme de poder frenar esto. La verdad que, como digo, si alguien tiene que buscar algún responsable, esto es una cuestión, a mi criterio, creo que es una cuestión nacional que tiene que ser el Estado nacional, sea cual fuera el gobierno, el que se tiene que encargar de frenar esto. Después, con la ayuda del gobierno provincial, en este caso, de la provincia de Santa Fe. Y la tarea que sí tiene que hacer el Estado local, que es lo que está tratando de hacer, CAPTIN, es mejorar las condiciones de vida. O sea, esta gente vive, por ejemplo, la gente que vive en la zona donde fue asesinado Máximo Jerez, en una zona, en un barrio populoso, que tiene, digamos, una villa de emergencia, que tiene muy malas condiciones, la gente tiene ingresos escasos, informales, vive mal. Si no podés salir de esas condiciones de vida, terminás cayendo en las redes del narcotráfico o los niños son captados por esto, es un espiral. ¿Consideremos? Hernán, tengo que dejar para continuar en el programa, pero te agradezco muchísimo tu participación y tu disposición. Un abrazo, gracias. Un abrazo, chau, chau. Hernán Álvarez, periodista de Rosario, en diálogo con Punta de la M acerca de la situación que se está viviendo justamente en Rosario, pero que repercute en todo el país. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Antes, la recomendación de Superviel, atención, si sos jubilado o jubilada y sos cliente de Superviel con beneficio ANSES, recordá que ya no tenés que dar fe de vida para cobrar tu jubilación, podés gozar de este beneficio y de los ahorros en supermercados, en farmacias, siendo siempre cliente de Superviel, mucho más Human Banking. En Córdoba, cobrar tu jubilación en Superviel está buenísimo. Ahora ya no tenés que dar fe de vida. Además, ahorrás un 50% en farmacias y un 20% en supermercados. También podés retirar efectivos solo con tu huella.